Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. 22 de marzo, Día Mundial del agua. Debemos recordar que el agua, fuente de vida, es un buen preciado que la naturaleza pone a nuestro alcance. Y nosotros podemos hacer mucho para disfrutar de agua potable, limpia, libre de contaminación. No dejes de proteger nuestro medio ambiente. El agua es la fuente principal de vida en la tierra, pero no es limitada. A partir de una importante reunión que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, conocida como la Cumbre del Río, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 22 de marzo como día oficial para la celebración del Día del Agua. ¿Sabías que de la totalidad del agua en la tierra solo el 25% es dulce? Y que de ese 25%, el 0.007% es agua potable para el consumo humano. Cuida el agua. ¿Por qué debemos cuidar el agua? Debemos cuidar el agua porque el agua es un recurso no renovable. ¿Y qué significa la palabra no renovable? Los recursos no renovables son aquellos recursos naturales que no se pueden cultivar, producir, reutilizar o regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo. Así es que cuidemos el agua. Y recuerda, cuidemos el agua porque el agua es vida. Las aguas.